¿Qué tal? Soy Francisco Edmude y en partir de esta mini clase de urgencias sobre la pancreatitis aguda. Vamos a ver cómo orientamos el diagnóstico de esta patología y cuál es su abordaje terapéutico básico. Espero que la clase os haga ayuda. No me meto con la fisiopatología porque, como su propio nombre me indica, la pancreatitis aguda es una inflamación aguda del páncreas en la que el páncreas colapsa. Pero no me quiero meter nada más y vamos con lo importante para el mini. Lo primero, la clínica. ¿Qué clínica tiene una pancreatitis aguda? Dolor en cinturón, dolor en el centro del abdomen, en epigastrio, que se irradia a la espalda. Esto es muy, muy, muy característico de la pancreatitis aguda. Y cuando nos quieran poner en un caso, nos quieran orientar en un caso a que es una pancreatitis aguda, nos van a poner esto siempre primero. Y también muy característico que este dolor en cinturón se mejora, o sea, el paciente se alivia cuando se inclina hacia adelante. Es como el dolor de una pericarditis, que mejora cuando el paciente se inclina hacia adelante. A este dolor le pueden acompañar otros signos y síntomas. Y después también en pancreatitis aguda grave el paciente puede llegar en shock. La pancreatitis puede ser un cuadro muy grave. Y el shock puede ser de distintos tipos. El shock característico de la pancreatitis no es algo frecuente, pero sí que es muy específico. El shock por necrosis enzimática, porque el páncreas empieza a soltar masivamente sus enzimas y estas enzimas empiezan a digerir los vasos. Y esto puede desencadenar un shock bastante grave. Vamos con el diagnóstico. Lo más importante es la clínica. Cualquier dolor en epigastrio que se irra de la espalda, cualquier dolor en cinturón es una pancreatitis aguda hasta que no se demuestra lo contrario. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos viene un paciente con esta clínica? Le vamos a pedir una analítica. Y en esta analítica lo primero que le vamos a pedir va a ser una amilasa. Porque de los marcadores de pancreatitis, el que primero se eleva es el más barato y es el más útil en la urgencia. El problema es que hay otras patologías que elevan la amilasa y además que, por ejemplo, en la hipertilgliceridemia se van a producir falsos negativos. Aún así, muy útil la amilasa y es lo primero que pedimos. Y después, para confirmar el diagnóstico, tenemos la lipasa, que es mucho más específica de una pancreatitis aguda. Pero es más cara y necesita más tiempo para elevarse, aunque después permanece más tiempo elevada. Es importante, con estos parámetros analíticos, que no son factores pronósticos. Solo nos sirven para el diagnóstico, para confirmar el diagnóstico, pero no son factores pronósticos. Y después, la otra parte del diagnóstico son las pruebas de imagen. Pero pongo una interrogación, ¿por qué? ¿Cuándo hay que hacer pruebas de imagen? Por lo pronto no hay que hacerlas en urgencia. La prueba de imagen se hace a los 3 o 5 días, la prueba de imagen para ver el páncreas. Sí queremos prueba de imagen, sí complicaciones. Pero la prueba de imagen para ver la pancreatitis aguda específicamente, la vamos a hacer después de 3 o 5 días, porque hasta entonces no vamos a ver si se han desarrollado complicaciones o no vamos a ver nada que nos interese. ¿Y a quién se la vamos a hacer? Solo a casos graves. Una pancreatitis aguda leve nos vale con la clínica y con la analítica. O sea, no vamos a necesitar valorar el páncreas si no tenemos signos de gravedad. ¿Y cuáles son estos signos de gravedad? Pues los medimos con los criterios de Ransom, el famoso llegaste, que además el Ransom tiene unos criterios para la llegada del paciente y a las 48 horas. Y unos criterios que son los que más se utilizan actualmente. O sea, clásicamente siempre se ha preguntado el Ransom, pero yo creo que si preguntan unos criterios en los próximos MIRES van a ser los criterios VISAD, porque son mucho más sencillos y porque no necesitamos reevaluar al paciente a las 48 horas. Y si el paciente tiene 3 o más de estos criterios, pues sí que estará indicada la prueba de imagen. O si el paciente está inestable o si tenemos dudas sobre el diagnóstico. ¿Y qué le vamos a hacer para ver el páncreas? La prueba de imagen que mejor valora el páncreas es la tomografía computarizada, tanto para las pancreatitis agudas como para las pancreatitis crónicas, como para el cáncer de páncreas. Lo mejor es la tomografía. Con la tomografía, la pancreatitis aguda, cuando la tenemos que hacer, vamos a valorar si existen complicaciones y también nos va a dar una serie de elementos pronósticos. ¿Y cómo medimos este pronóstico? Con los grados de gravedad de Baltasar, que es otra cosa que, aunque aún no ha entrado directamente en el MIR, seguramente entre, porque es muy útil. No hace falta sabérselos enteros, lo que hace falta saber es que, por un lado, se miden las características de pancreatitis aguda, es decir, cómo desestructurado está el páncreas y si existen colecciones. Y, por otro lado, el grado de necrosis que tiene ese páncreas. Y después también decir que se pueden hacer otras pruebas, como he dicho antes, pues tanto para valorar complicaciones como para valorar la etiología. Por ejemplo, si existe un guilio, pues le vamos a hacer una placa de abdomen en urgencias, pero no vamos a hacer una prueba específica para ver el páncreas, esa es la TC. Y esto es lo que se ve en una tomografía de una pancreatitis. Esta pancreatitis es severa. Vemos que existe un gran área de necrosis que no capta contraste y también existe ahí una pequeña colección en cabeza del páncreas. Lo importante es que nos demos cuenta de cómo está desestructurado el páncreas, que normalmente es un órgano, que se ve relativamente bien en estas pruebas y aquí se ve muy, muy desestructurado. Y vamos con el manejo terapéutico. ¿Cuál es el tratamiento de la pancreatitis aguda? Ninguno. La pancreatitis aguda no tiene ningún tratamiento específico. El tratamiento es de soporte. Vamos a poner al paciente en dieta absoluta. Y la dieta absoluta va a ser hasta que el paciente recupere el apetito. A los dos o tres días, si el paciente tiene hambre, le vamos a dar de comer. Y si es necesario porque es una pancreatitis grave o porque el paciente sigue sin tener apetito, nutrirlo lo vamos a hacer con nutrición enteral mejor que con parenteral porque tiene muchas menos complicaciones con nutrición enteral elemental por aquello de que el paciente no tenga que digerir. También vamos a reponer fluidos y vamos a reponer iones porque ya hemos dicho que se producen desequilibrios electrolíticos y se puede producir también un shock hipoponémico en la pancreatitis. Vamos a darle a analgesia. Importante que esta analgesia no sea con opioides porque los opioides cierran el efínter de odio y pueden complicar aún más la pancreatitis. Y esto lo han puesto muchas veces como distractor. No están indicados los antibióticos profilácticos, ni siquiera aunque exista necrosis. Si no hay una infección demostrada, no se ponen antibióticos en las pancreatitis de forma profiláctica. Y después a todo esto, pues evidentemente tendremos que tratar las complicaciones. Hay muchas complicaciones de la pancreatitis. Me quedo con que los pseudoquistes pancráticos, que son unas lesiones que se desarrollan a la semana o dos semanas, de que se ha producido la pancreatitis, no se tratan. Se dejan en observación, si no, se complican. Y si a las seis semanas no se han resuelto espontáneamente, es cuando ya se valora el tratamiento. Y también existe un tratamiento etiológico, o es posible hacer en algunos tipos de pancreatitis, un tratamiento etiológico. Si la pancreatitis es de origen biliar, hemos demostrado que la pancreatitis es de origen biliar, que es lo más frecuente. Es decir, hemos visto piedras en la vesícula, hemos visto barro biliar, o hemos visto dilatación de la vía biliar. Primero, en las pancreatitis agudas graves, vamos a hacer, en las pancreatitis agudas graves de origen biliar, o también si vemos una colangitis ascendente, si vemos dilatación de la vía biliar, vamos a hacer una finterotomía precoz por CPR, porque esto mejora el pronóstico. Dejamos que se evacúen estos conductos biliares y pancráticos, que están obstruidos, y mejoramos mucho el pronóstico de la pancreatitis. Y después, esto en cualquier pancreatitis aguda de origen biliar, vamos a hacer una colecistectomía. Si es una pancreatitis aguda leve, el paciente, aunque esté muy bien, no lo vamos a dejar irse a casa, si hemos demostrado que litia. Así que, si nos lo dejamos ingresado una semana, y a los 5 o 7 días, le vamos a hacer una colecistectomía. Si es una pancreatitis más grave, que el paciente ha necesitado UCI, que el paciente está un poco más delicado, nos vamos a esperar, nos vamos a esperar hasta después del mes. Pero es importante hacer la colecistectomía, porque así nos evitamos que en el futuro se puedan producir más pancreatitis o más complicaciones derivadas de la litiasis biliar. Y si el origen es alcohólico, pues el único tratamiento etiológico que existe es que el paciente deje de beber. Vamos a decirle al paciente que deje el alcohol. Y nada, con esto acabo la clase. Espero que os ayude este repaso rápido del manejo en urgencias de la pancreatitis. Mucho ánimo con la preparación.